Y hay una señora que está muy callada, que es la fiscal general Luz Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo del presidente Petro, y ella está en la obligación de informar a los colombianos qué es lo que está pasando con las denuncias contra los ministros del presidente Gustavo Petro que han sido mencionados hace un rato por Olmedo López. Eso es lo que debe decir ya mismo. Escuchen ustedes a quien sería nuestra próxima presidente de Colombia. La pregunta que uno le hace a la fiscal Luz Adriana Camargo es porque en seis días, cuando ha emitido dos comunicados su fiscalía sobre el escándalo de la UNGRD, no ha dicho ni una sola palabra sobre los ministros y otros altos funcionarios del gobierno Petro que han sido salpicados en medio de este escándalo de corrupción. Y viene la suspicacia, y es, ¿será que la fiscalía de Camargo quiere proteger a estos altos funcionarios del presidente Gustavo Petro? Bueno, recuerden ustedes que Olmedo López habló del cónclave, esa reunión de alto poder, donde según él asistían varios ministros y donde se planeaba toda la estrategia para activar la maquinaria de corrupción de compra de congresistas para pasar las reformas en el Congreso de la República. A esa reunión, según Olmedo López, asistían Luis Fernando Velasco, quien era el ministro del Interior, ya hoy no está en el gobierno, Ricardo Bonilla, hoy ministro de Hacienda, el hoy director de la DNI que estaba en el DAPRE, Carlos Ramón González. A ellos los mencionó con nombre propio y dijo que en ese cónclave se planeaba toda la estrategia y luego a él le daban las órdenes que él materializaba a través de Schneider Pinilla. Un montón de dinero, miles y miles de millones de pesos. Y entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Por qué la fiscalía no se pronuncia? Lo cierto es que no hay que dejarse engañar. La fiscalía, por lo menos públicamente, no ha contado nada de lo que ha hecho, si es que ha hecho, en esta investigación de la UNGRD. Y les digo por qué. Porque en lo que ha comunicado, claro, dijo que va a imputar cargos a Olmedo López y a Schneider Pinilla. Es obvio, si ellos hasta se autoincriminaron. Ahora están pendientes desde un principio de oportunidad que no se sabe si les van a hacer conejo. Pero que han contado cosas, han contado cosas. Sí, han contado cosas. Que han colaborado, han colaborado. Eso pudimos verlo en el testimonio que presentó Ricardo Calderón en Noticias Caracol. Eso es, Ricardo Calderón que se va a ganar. El Pulitzer colombiano de Simón Bolívar. Y una cosa es escuchar a Olmedo López, entrevistado por Vicky Dávila, por Blue, por todos los que lo entrevistaron, que hablan mucho. Se sabe que cuando invitan a alguien a una entrevista se pone a hablar mucho. Pero muchos de los que hablan mucho, perdón por repetir, cuando van a hablar con la fiscalía o con las autoridades, no hablan tanto ni tienen tantas pruebas, como en el caso de Schneider Pinilla y Olmedo López. Me preocupa que lo maten. Me preocupa que el gobierno pague un sicario o termine envenenado o termine como el general Ríos muerto por un paro cardíaco o termine como el coronel Óscar Dávila suicidado. En las últimas horas sobre la declaración de Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ¿por qué no pasa nada con los ministros? Ahora, la fiscalía mostró como gran logro compulsar copias contra nueve congresistas ante la Corte Suprema de Justicia. También era obvio. ¿Por qué? Porque la fiscalía no es competente. Porque ellos tienen fuero. ¿Qué hizo la fiscalía? Aquí mencionaron a estos señores. Ustedes, señores magistrados, miren a ver si hay que investigar o no. Así que, en últimas, estamos en ceros en la fiscalía. Sí. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con los altos funcionarios del gobierno Petro? ¿Qué va a pasar con los ministros? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Sandra Ortiz? La llamada mensajera, según Olmedo López y Sneider Pinilla, que llevó las maletas con plata al presidente del Senado, Iván Name. Queremos saber. Ella salió en medio del escándalo del gobierno Petro. ¿Y qué va a pasar con los ministros de Salud y de Trabajo? Dice Olmedo López que ellos también estuvieron participando. O sea, que habían cuatro ministros. No se conocen mayores detalles. Cuatro ministros habrían. Estamos a la espera de que avance la investigación. Así que, la fiscal debería informar a los colombianos qué ha pasado con la investigación que involucra a Velasco, a Bonilla, a González, a Ortiz y a otros ministros que han sido mencionados. No sé si es que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo anda muy ocupada. Probablemente... Pero en los casos de Albolide. ...ya que terminó dándole gusto esta fiscalía a Nicolás Petro, el hijo del presidente, quitándole del camino al fiscal Mario Burgos, quien había llevado a Nicolás a juicio. Pues, ¡prum!, lo sacaron del caso. Y ahora la Fiscalía de Luz Adriana Camargo anda buscando un fiscalito. Que si le guste al hijo del presidente de la República. Ay, fiscal, por favor, que no se note tanto que su nominador fue el presidente Gustavo Petro. Que no se note tanto eso de fiscal de bolsillo. Fiscal de bolsillo. Luz Adriana Camargo, pues, sin duda, es una fiscal de bolsillo. El socialismo en Nicaragua, Cuba y Colombia solo representa corrupción. El gobierno Petro resultó peor que el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Aquí queda en evidencia cómo se robaron el presupuesto de todos los colombianos y este es el verdadero golpe blando. Desde luego, los senadores de la oposición están hablando, están saliendo a las leyes, a las redes. Yo me pregunto por qué siempre son los cuatro o cinco senadores. ¿Dónde están los demás senadores que se están ganando 45 o 50 millones de pesos? Que no tienen las agallas de salir a denunciar todo esto que está diciendo. Este es el senador David Luna quien ha venido un par de veces al programa. Y desde la oposición se pide la renuncia del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla después de haber sido salpicado por Olmedo López en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Van a escuchar al senador David Luna que afirma que las reformas aprobadas están manchadas de corrupción y carecen de legitimidad. Y así tiene que ser. Escuchen ustedes a David Luna lo que dice al respecto. Olmedo López funcionario nombrado por el presidente Petro confesó gravísimos hechos de corrupción que deben tener como consecuencia la cárcel pero también la extinción del dominio más allá de los bienes hurtados. Ahora queda en evidencia que la reforma pensional que tramitó Petro está manchada de corrupción que no tiene ninguna legitimidad y peor aún que hubo intentos para comprar con contratos a la organización terrorista del ELN. El ministro de Hacienda que está altamente salpicado por lo menos debería renunciar para que estas investigaciones se den con transparencia. Oiga, ¿usted cree que va a renunciar? Olmedo López ¿Usted cree que va a renunciar el ministro? O sea, si no renunció Iván Name que es el presidente del Senado comprobado con la Corte bueno en investigación comprobado ¿Usted cree que si no renunció Andrés Calle el presidente de la Cámara de Representantes o Adin Manzur aunque sea por decencia para hacerse a un lado mientras está la investigación? Ellos son muy hábiles y ellos no van a renunciar y no van a renunciar porque en ese momento tienen un fuero especial porque son senadores y representantes a la Cámara y cuando termine en 2026 ya habrá pasado un tiempo y esas investigaciones caducan esas investigaciones tienen un ciclo de vida entonces ya habrá pasado dos años más mientras cambian de justicia porque a ellos tienen un fuero especial y empieza otra vez de cero y esos zampones cambian de abogado una vez y dos veces y tres veces y las veces que sea necesaria ¿Usted cree que va a renunciar el ministro el ministro de Hacienda? Este mal no va a renunciar y es que al país le vendieron el cuento de que el gobierno iba a cambiar era el gobierno del cambio aquí no hay ningún cambio ahora escuchen pues a Daniel Briseño el concejal de Bogotá sobre la participación de Ricardo Bonilla en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo esperamos que Daniel Briseño venga nuevamente por aquí al canal que ya se hizo la invitación esperamos que prontamente venga aquí al canal esto es lo que dice Daniel Briseño porque esa forma como ellos contratan que es a régimen privado a dedo en donde absolutamente nadie se da cuenta a quien se lo están dando tiene que acabarse y eso es un problema de fondo que tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entonces yo no tengo problema aquí con asumir pero también hay que decir es que aquí al país le vendieron el cuentico de que ellos iban a cambiar todo y que ellos eran impolutos que ellos no hacían alianzas con absolutamente nada y quedan en cambio aquí no hay cambio aquí es simplemente la continuación de lo de siempre aquí quieren reformar el país con las mismas mañas de siempre pero lo peor es que tratan de seguir excusando a quienes lo hicieron y yo les digo y a los que hoy nos estamos escuchando y al representante Gabriel no traten de engañar a la gente la reforma a la educación se cayó porque ustedes la dejaron caer porque no les gustó que a los maestros de Colombia los fueran como tal hacerles un seguimiento y les fueran hacer una evaluación eso si no les gustó y como peco se les bajó el punto porque esa forma como ellos contratan así es así está claro y a los que no les gustó